Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Segundo bloque en la Liga de la Ciencia y a continuación tenemos nuestra columnista especialista Natalia Suazo que nos va a hablar de tecnopolítica. Bienvenida Natalia. Muchas gracias. Nos vas a contar sobre cómo ayuda Internet a propagar las noticias falsas. Sí, un tema que este año además estamos empezando una nueva campaña electoral, va a ser otra vez un tema. Explotó bastante las elecciones del año pasado con Donald Trump como candidato. Claro, la posverdad. La posverdad que surgió como una de las palabras del año, pero tenía bastante que ver con una cosa que sucedió específicamente en esa campaña que hasta ahora venía siendo un poco minimizada. Y es que un candidato como Trump que había recaudado menos dinero para la campaña, hizo con menos dinero un crecimiento en las redes sociales de la propagación de esa información mucho más grande que Hillary Clinton. De hecho, sus noticias, muchas de ellas falsas, fueron más compartidas. ¿Por qué? Porque aplicó una técnica en Facebook que se usa en la publicidad online que se llama de micro segmentación. ¿Qué es esto? Llegarle a cada una de las personas, analizar su perfil en las redes sociales y darle lo que quieren. La información que tenderían a compartir. Estas son cosas que están estudiadas. Nosotros tendemos a compartir informaciones que están de acuerdo con lo que nosotros pensamos. De izquierda, de derecha, o si pensamos, si compartimos mucho alguna información sobre cierto candidato, sobre un cierto tema, eso es analizado por las redes y después se puede hacer publicidad a partir de eso. ¿Hay otra cuestión? Sí. No, usted quería preguntar, ¿esa información que tienen personalizada, es legal tenerla o se compra en el mercado ilegal? Nosotros cada vez que nos unimos a una red social, en este caso a Facebook, estamos aceptando los términos y condiciones de esa empresa. Facebook, cuando nosotros decimos, acepto los términos y condiciones, puede hacerlo. ¿Por qué? Porque para nosotros es una red social, pero en realidad es una empresa de publicidad. Muchos ingresos se basan en eso, en segmentar los perfiles y vender publicidad. En este caso, a los candidatos, que en épocas de elecciones son los principales aportantes, muchas veces en cada país, a las redes sociales. De hecho, este es un tema que está muy en debate, sobre hay que regular también en la publicidad política la publicidad que se aplica a Facebook. ¿Por qué? Porque al algoritmo de Facebook no le interesa si las noticias son verdaderas o falsas. ¿A qué te referís con el algoritmo de Facebook? Acá tenemos un gráfico para explicarlo. El algoritmo de Facebook es la fórmula que organiza lo que nosotros vemos en cada uno de nuestros feeds, o sea, nuestra pantalla. Probablemente, si Andrés abre su celular, si Eugenia vos abriste su celular y si yo abro el mío, vemos cosas completamente distintas. ¿De qué depende eso? De una fórmula matemática, de esta fórmula que se llama Edge Rank. Es el algoritmo que utiliza Facebook para ordenar la información. ¿De qué depende? Depende de tres factores. El primero es la afinidad. Es decir, ¿con quiénes nosotros interactuamos más? Si yo interactúo más con vos que te gustan determinadas cosas, el algoritmo supone que a mí esas cosas me interesan porque a vos te interesa. Entonces, me va a mostrar más sobre eso. Va a salir más alto. Me va a mostrar eso primero cuando yo abro el teléfono, que es en general donde nosotros vemos las redes. El segundo es el peso. Es decir, ¿cuántos likes, cuántos comentarios, cuántos compartidos tuvo cada publicación? Si Eugenia ahora comparte algo y la gente lo comenta mucho, lo comparte mucho, lo que se llama se hace viral, es decir, crece mucho, eso Facebook lo va a considerar más importante. Le va a dar un lugar más elevado. Claro, ella puede compartir cosas que sean verdaderas, cosas que sean falsas, algoritmo, no le importa, de nuevo. Pero si eso funciona, funciona. Y la otra es el tiempo. Lo que acá se llama de cabimiento es el tiempo. Los primeros 15 minutos que un contenido se publica en las redes sociales, en este caso en Facebook, son fundamentales. ¿Por qué? Facebook está midiendo al instante. Si a los 15 minutos un contenido funciona, lo pone más arriba. ¿Por qué? Porque como quiere que nos quedemos dentro de la plataforma, porque eso es lo que se le vende a los anunciantes, cuanto más tiempo nos quedemos, o sea, asume que si algo rápidamente se transforma en importante, nos va a interesar. Si le interesa que nos quedemos, bueno, lo va a proponer como algo útil para nosotros. Esto es un problema, porque también pasa lo mismo. Se empezó a generar una industria de las noticias falsas, que es decir, son sitios que ponen links a cosas que emocionalmente tendemos a compartir. Eso también está comprobado. Tendemos a compartir cosas emocionalmente, sobre todo si son nuevas. Es decir, esto está estudiado. Compartimos más novedades, o cosas que parecen novedades, o un descubrimiento, que cosas que ya están chequeadas y se agrega un dato más. O, por ejemplo, también está estudiado, hay muchos sitios de lo que se llama periodismo de datos, o fact-checking, por ejemplo, chequeado que en Argentina. Cuando publican una información es compartida, pero cuando hacen un chequeo sobre algo que es falso, se comparten mucho menos. ¿Por qué? Porque también está estudiado que tendemos a compartir más lo que nos parece curioso o novedoso, pero después la retractación o lo que no era tan así, no lo tendemos a compartir tanto. Por eso se puede instalar una idea, aunque después sea falsa. Después digo, bueno, me equivoqué, no era tan así, y eso en realidad no queda. Queda lo primero que dice. Correcto. Porque además, también, para instalar una idea, a veces las redes sociales, a veces nos sucede esto. Entre Facebook y Google concentran el 20% de toda la publicidad del mundo. O sea, uno de cada cinco dólares o pesos o reales, o como lo contemos, van a Google y a Facebook. Entonces, está tan concentrado que si nosotros ponemos dinero en publicidad en estas redes, lo más probable es que lo veamos. A lo cual se agrega otro factor. Consumimos cada vez más noticias a través de esas redes. Los sitios de noticias o lo que consideramos periodismo, de hecho, trabajan, entre comillas, para las redes. Entonces, esto genera un problema, como decíamos al principio, que se agudiza en las campañas electorales. Y que el año pasado, después de las elecciones, empezó a generar un problema también a nivel político y también en la industria de la tecnología. ¿Por qué? Porque Silicon Valley, el mundo de las empresas de Internet, su candidata era Hillary Clinton. En general, los candidatos son demócratas. Y se asustaron un poco de estar generando un monstruo. Digamos, no seremos nosotros. De hecho, Facebook hace unas semanas anunció que dentro de este algoritmo iba a incluir alguna verificación de si era verdadera o no la noticia. ¿Eso realmente se está implementando? Bueno, se está implementando en algunos países, europeos, Estados Unidos. Se está empezando ahí. Fue un interés muy grande en los primeros meses, pero también es interesante ver cómo continúa esto. En América Latina, en Argentina, eso todavía no se está implementando. Y más allá de Facebook, ¿qué podemos hacer nosotros para no propagar noticias falsas? Bueno, esa es una buena pregunta y es interesante porque la posverdad, esto que está tan de moda, digamos, se genera a través de nuestra curiosidad y nuestra empatía emocional con algo. El click rápido, lo que se llama el clickbait. Es una palabra que se usa mucho como un anzuelo de clics, ¿no? Entonces, es difícil, yo sé que es difícil, no tentarse y hacer click, pero cuando no lo hagamos o no compartir noticias que no están chequeadas o no compartir suposiciones, digamos, todo esto ayuda. Es una de las únicas formas de no contribuir, entre comillas, al monstruo, ¿no? Y por otro lado, apostar también a que la industria del periodismo pueda hacer algo con esto. Facebook está pensando, digamos, invertir más en editores y asumir de cierta manera algo que tendría que haber asumido un poco antes, que es que son un medio, ¿no? Entonces, que lo que ellos comparten también tiene un peso en la opinión pública. Pero, en principio, nosotros no alimentar ese monstruo que a veces juega en contra. Es verdad, ser un poco escéptico, no compartir lo primero que aparece en Facebook. Y, Nati, con Andrés el otro día hablábamos de las cámaras de resonancia, que uno, por cómo son los algoritmos de Facebook, se comunica con gente que piensa como uno y termina pensando que todo el mundo piensa como piensa uno porque sus amigos más cercanos piensan así. Sí, eso se empezó a estudiar hace mucho, en la década de 50 y los 60, en la opinión pública, pero hubo un autor que habla de Internet, en ese caso, de las burbujas de filtro. Se llama Eli Parissier, ya sacó dos libros, se va a publicar uno muy pronto acá en Argentina, y él habla de ese tema de las burbujas de filtros, que ya venía siendo estudiado por la opinión pública, entre comillas, tradicional, los que estudiaban los medios de comunicación como la televisión y los diarios, y ahora se generó un nuevo debate sobre esto, sobre las burbujas de filtro, que es lo que hablábamos. Y esto es cierto, está estudiado. Y además se genera otra cuestión que menciona mucho Alex Krotowski, una periodista británica, que condujo un ciclo muy bueno allá, que lo que dice ella es que perdemos en cierto punto la serendipia, esa palabra que es que podemos encontrarnos con cosas nuevas sin esperarnos. Si nuestro mundo está cerrado en burbujas de filtro, de filtros de lo que compartimos nosotros, en nuestros pequeños micromundos y vivimos en esos micromundos, en cierto punto no nos vamos a enterar de cosas que otros no quieran que nos enteremos. Y eso también tenemos que pensarlo como estas cuestiones más filosóficas o políticas que a veces en la rapidez de encontrar todo fácil nos perdemos o nos dejamos de preguntar. Bueno, muchísimas gracias Natalia. Gracias.